Otra vez aquí, ¿qué está pasando? Aquí no debes de fallar mucho los golpes en Frenzy Tienes que esperarte lo más obvio posible Lo más obvio posible es un 360 Bueno, al menos gastamos este palet Este men sí sabía Yo creía que andaba desconectado del bauzo Escucho a alguien aquí Pero prefiero ir a por los dos Que están aquí ¿Por qué hice eso? Espera, este es... No me lo creo David Ven aquí, David Ok, y ahora regresamos ahí Y así de rápido vamos a... Como se dice, herir a todos ¿Acaso no lo viste venir? Perfecto Ok, volvemos a por el tipo No entiendo qué les pasa por reparar un simple motor Pero bueno Me sirve ¿Dónde está la... La tipa? A ver ¿Voy a volver a por este? Rompeo más este motor Volvemos en chinga Y nos vamos a por la otra Espera, acabo de tirar a todos Acabo de tirar a todos Acabo de tirar a todos ¿Por qué hicieron esto? Por una simple razón Este no quiso liberarlo Este quiso esperarse para que Le tirara obviamente el palet Dios mío ¡Se acaba de! ¿Sabes qué? Olvídalo, David Quiero alargar esta partida Si es cierto, tengo serpentina Hola Ok, olvídalo Ya no quiero alargarla Ya me aburré Quiero que te liberes Pero que sepas que yo te liberé Voy a jugar con mi presa Anda Esto les digo Esto es jugar con la presa Voy a jugar con una presa Jugar con... Jugar con la presa Jugar con la presa Imagínate que la presa Jugar con la presa Vamos a lograr ¡Felicí! No hay C Clara ... Jugar con la presa Creo que la otra está a punto de morirse, ¿no creo? ¿Está a punto de morirse la otra? ¿La otra? No, hombre ¿Cuánto le falta de vida? No, se acaba de despedir Aquí La escucho Sheryl ¿Sabes dónde está la otra? Siento que se va a punto Siento que está a punto de morirse No le da tiempo Ya, la otra que se muera Bueno, obtuve pocos puntos A ver, ¿cuántos puntos saqué con esto? ¿Con la tontería? Es asesino brutal, obviamente Porque no obtuve muchos puntos 16 mil puntos ¡Hala! ¡Hala! Mira, con razón me van a decir esto Si tomo una foto con esto Me van a decir Y lo subo al grupo Me van a decir No, tú neleaste, güey Campeaste Y demás, güey Con razón tienes tan pocos puntos Porque campeaste No, banda Recuerden que pueden suceder Este tipo de Este tipo de partidas Y no es necesario Que hayan campeado O tonelado, banda Es por ejemplo En este caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.